Arriba Montelirio, tenemos que celebrar Segunda Feria Montelirio 2019, del 18 al 22 de septiembre Turística, agropecuaria, artesanal, educativa Tendremos barrera con montadores de Guatemala, Costa Rica y Panamá A los días 20, 21 y 22 Buena música, mucha alegría Comidas tradicionales típicas de la región Los esperamos del 18 al 22 de septiembre En la Segunda Feria Montelirio 2019 Te invito al municipio de Río Sereno Y San Vito Televisión Televisión que sí se ve